Lo último que se puede hacer ahora mismo en todo este tema de estas deportaciones, que por cierto, hay que decir que el hecho de que el presidente Luis Abinader haya recibido a la encargada de negocios de China en el Palacio Nacional es una muestra de que el tema va en serio, de que las deportaciones existen, están diciendo que supuestamente, bueno, hay quienes dudan de eso, pero yo reitero, no es verdad que un presidente se va a atrever a hacer eso contra Estados Unidos y que aquello no sea cierto, porque eso sería algo de locos. Ahora bien, las críticas a los militares que están en este proceso de deportaciones, es cierto que son personas que difícilmente tengan la formación humana para tratar con otro ser en tal contexto, y a eso tenemos que agregar que estamos hablando de gente, me refiero a los vecinos de la otra nación, que con toda seguridad, en casi todos los casos, créanme, que no se van a comportar de la manera más debida. No, no porque ellos sean seres poco civilizados, sino porque cuando usted está en un proceso de que usted será deportado, es una noticia tan rotunda, tan mala, que el trago amargo en muchas ocasiones le hace reaccionar con violencia. Por lo tanto, tenemos que comprender cuando nuestros vecinos de la nación de al lado reaccionan de esa manera. Tenemos que comprender que no se trata de cualquier noticia. Ellos han venido de este lado a buscar su salvación y de repente se encuentran con la rotunda realidad de que serán devueltos a su país natal y esa es la peor noticia que ellos pueden recibir. Es verdad que nuestros militares no están preparados para abordar ese tema, pero tenemos que ser, digamos, yo diría que, vamos a ver si me ayudan aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer producción con esto, con este tema? Señor, usted allá, nuestros militares no están preparados psicológicamente para lidiar con esto de las deportaciones, pero tienen que hacerlo, tienen que hacerlo porque es el único recurso humano que tenemos ahora mismo a mano para resolver ese tema. ¿Cómo se puede, digamos, nombrar a esa situación? Y digo todo esto porque Roberto Cavada ahora le entró a los militares, diciendo que los militares no están preparados para bregar con eso, y es verdad. Eso que él dice es enteramente cierto. El detalle aquí es el siguiente. Son ahora mismo el único recurso que tenemos y criticarlos equivale a simplemente no hacer nada. Por ende, es preferible hacerlo con ese recurso que tenemos a mano que simplemente quedarnos de brazos cruzados. Yo no sé cuál es la alaraca, si en la vecina nación, usted tiene que entrar con visa. En la vecina nación, lo poco que hay de Estado, si a usted lo encuentran, oigan esto, ellos no documentan a su gente, pero si encuentran a un extranjero indocumentado, lo deportan. O sea, lo poco de organización que hay ahí, aunque usted no lo crea, ellos aplican eso. Entonces, nosotros somos los pendejos en buen dominicano que tenemos que tolerar, que tenemos que permitir eso. Entonces, ahora, en esta ocasión, el cubano Roberto Cavada le entra a los militares. Sé que hay militares corruptos en la frontera. Sé que hay muchos que son toscos. Hay unos cuantos que son formados, que se preocupan por superarse. No es práctico esa crítica. Ahora, él puede hacerla porque, créanme, él no es doliente de República Dominicana. A él no le importa, en lo más mínimo, que este país se llene de nacionales de la vecina nación. Sé la razón por la cual les digo esto. Claro, hasta que él no vea que se le entren dos o tres en una de sus villas, ¿no? Pues ahí quizás él pueda comenzar a cambiar un poco de opinión. Pero es detestable, es rechazable que una persona se abrogue el derecho de hablar de un tema que, número uno, no le importa y que, número dos, la repercusión del mismo, con toda seguridad, no va a recaer sobre él. Tal cual es esto de los militares que están involucrados en esto de las deportaciones. Bueno, no están preparados, pero en lo que el HB viene, en lo que se resuelve esa parte, alguien tiene que hacerlo. Y adivinen qué, aunque no están preparados, los que están más facultados son ellos. Así que, mano arriba, vamos a darle. La crítica no procede. La hubiera tolerado si proveniese de un comunicador clase media, que yo sé que vive en un residencial igual que yo, al cual le va a tocar lidiar con este tema. Y digo esto porque, y aquí viene la bomba, el gobierno de Estados Unidos presionando por un lado, oigan esto que voy a decir, y los empresarios dominicanos presionando por el otro, porque ellos quieren su bendito mercado de 25 millones de consumidores. Oigan bien, agarran, hablan con el presidente y le venden la idea de que un mercado binacional sin frontera, sin aranceles, de 25 millones de consumidores, será conveniente para la isla. Pero en ese planteamiento, por ninguna parte, vemos el elemento social, que describió incluso el padre de la economía clásica en sus dos libros más importantes. Estoy hablando de Adam Smith. La teoría de los sentimientos generales y la riqueza de las naciones. En ambos libros, ya él hablaba de qué tan necesario es un marco social sosegado y tranquilo para que se dé la actividad comercial y para que la mano invisible, como le decía él, la mano invisible guíe este asunto a un feliz término. Pero ni a Roberto Cavada, ni a las familias dominicanas les importa eso como tal. O sea, el, digamos, lo disruptivo que sería para la cotidianidad del dominicano de clase baja, clase media, baja clase media, clase media alta, de tener que bregar con los vecinos de al lado, de este lado. La inconformidad de vida que eso nos va a traer, señores. No se deje allantar con el ganchito aquel de usted es un intolerante. Dígale, claro, sí, yo soy intolerante, porque yo no tengo por qué tolerar lo que me hace sentir incómodo. Yo no he ido a la casa de nadie a hacerlo sentir incómodo. Yo estoy en mi casa. Usted entiende de qué estoy hablando, ¿verdad? Entonces, esa crítica hay que atacarla, hay que desmontarla. Ahora mismo, República Dominicana solo cuenta con los militares. Ahora hay que hacer conciencia. Si es que algún día el presidente o el que siga se anima a eso, hay que hacer conciencia. Y, en efecto, tiene que haber un cuerpo especializado de migración. O sea, tiene que haber, sí, sí, un cuerpo especializado de migración para esos fines. Pero en lo que la Chabay viene, no podemos ni esperar a que llegue ese cuerpo ni quedarnos de brazos cruzados. Hay que proceder con lo que tenemos a mano y son precisamente nuestros militares. Así que, la crítica de Cavada, una vez más, no procede. Y, por cierto, y dejé quizás lo mejor para el final, eso, al igual que a Pepe Vila con los ex jefes de la policía, esa crítica a Cavada, con toda seguridad, le traerá malestar y respuesta de elementos importantes del sector militar. Ante esa realidad, ante el mundo que veníamos presentando, estas deportaciones masivas, compulsivas, yo no puedo decir que que se hayan cometido violaciones a los derechos humanos en esas deportaciones, pero, de alguna manera, el hecho de usted ser selectivo, de gente que detiene por personal militar, que no está preparado para bregar con un inmigrante legal o ilegal de pedirles documentos, los militares no están preparados para eso, no quiere decir que sean anormales ni que sean malas personas. Pero no es su entrenamiento. No están preparados para eso, un oficial de migración está preparado para bregar con un turista, con un personal, con una persona, con una familia, con niños que están envueltos en una dinámica de migración ilegal. Para eso se forma un oficial de migración. A toda la gente que está, todos los dominicanos más bien, que están llegando desde Estados Unidos a pasar las navidades en su país, les tengo una exhortación para que les saquen el máximo de placer a esa visita. Llama o escribe ahora mismo a Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti, porque tienen unos paquetes, unos combos para hacer posible que tu estadía en tu querida República Dominicana sea de lo mejor. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medical GBC tiene ahora los medicamentos la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento a menos de su habitual 20 en los demás y está abierta de lunes a domingo. Farmacia Medical GBC, la de nosotros, la de los dominicanos. En este mes de diciembre, Lote Don tiene un millón adicional que se va a rifar todos los domingos. Un código generado en tu boleto del Agarra 4 te sirve para participar para que ganes adicionalmente ese millón de pesos aparte de los 25 millones que te puedes ganar si pegas los cuatro números del Agarra 4 de Lote Don. Ninguna lotería hace más fácil para ti tener la posibilidad, la probabilidad de llegar a ser millonario. Es el Agarra 4 de Lote Don. señores, estamos transmitiendo desde uno de los nuevos estudios de Resorte Media, tal como habíamos prometido este capítulo de Impolíticamente Correcto, acá entrevistaremos también a personalidades de la vida pública. Vamos a inaugurar este estudio con el buen amigo Carlos Peña en breve en otro capítulo de nuestras plataformas, pero tú también puedes grabar a casi en el 829-741-3061 nos puedes escribir y puedes tener a tu disposición estos estudios para grabar tus podcasts o cualquier episodio de tus canales de YouTube. Gracias a la gente que está en sintonía permanente con nosotros. Si eres de los que no te has suscrito, hazlo, activa la campanita de notificaciones, deja tu comentario, comparte estos contenidos, da like o dislike, tu atención es muy importante para nosotros, así que gracias de antemano. un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!